hola cómo están todos buen día sé que estas casas posiblemente las tengan en sus recuerdos pero vamos a que vean esta es un diseño diferente al que habíamos visto es el otro modelo que se tiene así es que espero 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 que les guste tenemos estacionamiento techado para dos autos y si quisieran poner un tercero lo pueden poner en esta parte a la mejor poner unas huellitas para no pisar el pasto porque tenemos el jardín en él está en esta parte y hacia atrás pero ahorita lo vemos por la parte de atrás es una privada de 10 casas así es que vamos a que la conozcan estamos en san mateo atenco son casas en venta así es que pues por favor acompáñenme a ver la casa de entrada tenemos aquí el medio baño te visitas la casa está prácticamente por terminarse le faltan algunos detalles por ejemplo la llave y todo pero queremos que vayan viendo el espacio cómo está distribuida la casa y es la parte creo que importa un poquito por ejemplo faltan las tapas de los baños del doble uc pero pues se pueden dar una muy muy buena idea de cómo está la distribución por si cumple con sus requerimientos bueno lo tomen como opción así es que vean el medio baño de visitas aquí tenemos ventilación natural esta casa tiene en total cuatro recámaras con baño si se acuerdan habíamos grabado una que tenía aquí la sala a doble altura este no es el caso y está aprovechada para tener otro bueno tarde cámara con su baño pero el espacio de la sala el comedor al fondo como podrán ver se ve la cocina la cocina ahorita lo vamos a ver tenemos ahí algunos detalles todavía que pudiéramos considerar algún punto de diseño tonos cosas de este tipo vean aquí está el jardín está de esta parte y la vuelta hacia acá la entrada principal el medio baño la parte de la sala el comedor y tenemos muy buena iluminación la realidad es que tenemos iluminación natural por ambos lados y eso nos permite tener esta iluminación natural se dan cuenta no tenemos focos prendidos y se ve muy muy bien tenemos aquí la cocina tenemos su parrilla su campana la torre de hornos la tarja es doble tarja le falta ya sabes la llave y eso pero bueno pues aquí va esta parte para guardar toda esta parte también para cajones y aquí también un poco más aquí hay algunos tonos de los cuales pudieran elegir su barra por eso están estas partes para que llevarlo los tonos y si quisieran tener alguno en particular lo podemos pedir así es que no hay ningún ningún problema el espacio del refri ya con su salida de agua a su contacto aquí todavía restos para guardar la alacena que no está nada nada mal el espacio les decía tenemos en planta baja otra recámara o estudio como quieran usarlo la realidad es que ya es cuestión de cada quien esto es para una recámara literal estamos ya con su clóset y de este lado tenemos su baño baño completo completamente de muy buen tamaño su regadera fondo tipo lluvia su cristal templado ver los tonos acabados obvio falta las llaves su nicho wc su lavabo y aquí tenemos ventilación si lo sé lo sé perdónenme me confundí y me faltaba algo importante sí sé que este vídeo va a quedar como un poco chistoso pero me faltaba algo importante vean esta es la parte del jardín y esto nos lleva por acá atrás al área de servicio sí 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 lo sé lo sé perdónenme así es que tenemos aquí el baño de servicio el espacio para si quieren poner una cama o algo así que la realidad es que muchas personas tienen a alguien que les ayude en casa de entrada y salida así es que esta zona pues realmente no la llegan a ocupar tanto si el baño de servicio obvio obvio pero bueno vean aquí y aquí tenemos su regadera y hasta acá tenemos el área de lavado tenemos el lavadero la instalación para la lavadora y para la secadora si se dan cuenta ya tenemos todo todo lo necesario pero pues esto es el área de lavado así es que sigamos viendo el resto de la casa vengan vamos a que vean el resto acompáñenme qué les parecen los tonos en cuanto al piso hace un buen contraste con el blanco de la pared no tenemos barandales de cristal templado saludo sale perdón pero es una seguidora que no le agrada tanto sin embargo creo que lucen muy bien esta es la recámara principal normalmente empezamos por las uniones pero quiero que vean el tamaño de recámara que se tiene vean vean el tamaño que tenemos de recámara principal con muy buena iluminación entre un solecito como pueden ver va a ser más cálida la recámara vean el tamaño que se tiene les va a caber su cama quien sabe sin problema a lo mejor un tocador algún otro mueble si quisieran poner un mueble de este para la tele también o no sé hasta un silloncito híjole va a quedar perfecto porque es muy muy buen tamaño para la recámara principal vamos a ver el resto de la recámara principal que es este vestidor vean el tamaño de vestidor que se tiene el tono de la madera también está padre contrasta muy bien con el piso el tono blanco se dan cuenta también tiene buena iluminación está muy muy bien no tenemos como que tanta luz directa para del sol o algo así como para dañar la ropa tenemos zapatera en la parte de abajo perdón me andaba trabando miren aquí está la zapatera de este lado también tenemos para colgar prendas largas y todavía tenemos un poco aquí arriba como para maletero si quisieran ahí ocupar ese espacio creo que está muy bien y el baño vean el baño que se tiene los tonos me gustan tenemos doble lavabo vean la regadera híjole creo que está un poquito amplia tenemos ahí sus llaves el nicho y tenemos hacia acá un domo para poder ventilar esta parte aquí también iluminación natural aquí también podemos abrir y las llaves de las regaderas van a salir de aquí del techo aquí se ve este edificio para colocar la regadera de una y ahora tengo un segundo aquí ya aquí se ve mejor para el otro tenemos una casa otro aquí y vean el espacio que se tiene en la regadera si son doble regadera de este lado de manera de allá y de manera de acá padre no? que les parece el concepto? vean aquí el espacio que se tiene para los dos lavabos para guardar todavía más cosas y acá tenemos el WC también podemos ventilar perfecto esta zona esta textura me gusta de lo diferente acabado se ve bien podemos poner ahí dos lamparitas bastante bien un espejo pues en toda esta zona estaría perfecto ya saben ahora vemos muy partes con iluminación y todo creo que quedaría muy muy bien bueno esta es la recámara principal aquí tenemos una de las cámaras union iluminación y ventilación natural acá en esta recámara también cabe una cama aquí en size creo que en cualquier recámara de las que están en esta casa les va a caber cama aquí en size queda muy muy bien tenemos su closet baño que tal? bien o? ojalá les guste por favor háganos saber ahí sus comentarios vamos si se dan cuenta nada más como para que se den ahí una idea recámara principal la recámara que acabamos de ver secundaria aquí hay otra recámara y allá hay otra recámara tenemos cuatro recámara en este piso todas con su baño y adicional en planta baja tenemos otra recámara ya la vimos entonces pues en total cinco recámaras todas todas con su baño acá está de muy buen tamaño eh vean aquí por ejemplo tienen el lavabo acá afuera y tienen aquí su regadera IWC entonces nos queda muy bien acá tenemos un domo también para poder dar la iluminación natural aquí vean se ve muy bien tenemos suficiente iluminación natural no hay focos prendidos y funciona muy muy bien aquí a lo mejor podrían poner un escritorio o algo así ya saben ahora alguna junta alguna clase de Yasomi cosas de ese estilo pudieran aprovechar este espacio la otra recámara también de excelente tamaño va a caber también una cama 15 como les decía y también tenemos acá su baño aquí está el lavabo aquí tiene un vestidor también con zapatera en la parte de abajo aquí podemos guardar cosas y hacia acá regadera IWC también ventilación natural la luz está apagada y vean que bien se ve si sé que ya vieron las escaleras vamos para arriba porque todavía tenemos roof garden o sea no obstante de tener cinco recámaras todas con baño tenemos todavía roof garden así acá tenemos este espacio que bien puede ser una bodeguita yo soy flojito lo confieso entonces si tengo este espacio de acá como roof garden y a lo mejor quisiera hacer una comida con la familia yo pondría aquí toda la parte de las sillas o mesas ya saben estas plegables como para no estar subiendo y bajando tantas cosas o hasta un refri y cosas así ya saben el tema de vete por un refresco híjole pues o las cervecitas claro pues a lo mejor un refri acá como para no tener que estar subiendo y bajando todo el tiempo sí 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 lo sé es tema mío por ser un poquito flojito aquí tenemos un medio baño porque pues tenemos hacia acá la parte del roof garden tenemos este medio baño así no tienen que estar pasando a las recámaras o ir de plano hasta planta baja por si quieren pasar al baño no en esta parte la sala de tv también pudieran poner aquí lo mejor una mesita de billar o algo así creo que quedaría perfecto vean el espacio que se tiene ya tenemos la instalación ahí para la pantalla entonces nos queda muy muy bien esta zona vamos hacia el roof entra muy muy bien el sol la casa no es nada nada fría mira y vean lo que se tiene como roof garden si andamos organizando aquí una comidita con la familia estaría perfecto vean todo todo el espacio que se tiene les recuerdo es una casa en venta en san mateo atenco estado de méxico si se dan cuenta las casas no están pegadas tenemos el pasillo este de jardín entonces el vecino nos queda despegado y del otro lado está igual así es que las calles las calles perdón las casas están separadas una de otra y vean vean todo todo el espacio que se tiene todavía acá tenemos otro espacio así es que pues sí tenemos ya contactos de luz en esta zona algunas lámparas otro contacto aquí pues nos queda un excelente excelente espacio para poder convivir con la familia así es que bueno pues ojalá ojalá les guste y les sirva nuestro número de contacto 72 24 74 50 64 nos pueden llamar nos pueden mandar mensajito via whatsapp y con todo gusto les atendemos ojalá ojalá les guste cuídense mucho les mando un abrazo que estén excelente que la pasen muy muy bien recuerden auxiliar personal bienes raíces síganos en redes sociales aparte si necesitan ayuda con el crédito con todo gusto les podemos apoyar a tramitar el crédito hipotecario bancario trabajamos con todos los bancos bueno pues ahora sí me despido cuídense mucho un abrazo que estén excelente bye no 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 Gracias.